Quería mostrarles acá porque estamos cerca del ecuador y yo no sé si ustedes han visto la luna, si esto es la sonrisa del gato. ¿Cómo se llama el gato? ¿Te acordás el nombre? ¡Ay! Miren esta luna preciosa. ¡Ay! Se tapó con las nubes. Mira cómo se ve, mira cómo se ve. Hoy será un día de mucho podcast y aquí vengo ya a grabar el primero. ¿Conocen aquí? ¿Ahí? Oye, me vienen Uber y si vienen a Bogotá tienen que tener mucho ojo porque manejan horrible, no conocen el espacio entre los autos. Por suerte no pasó nada. Aquí ya tengo todo instalado, voy a hacer una grabación a tres micrófonos, lo cual plantea un desafío para el tipo de podcast que yo hago. Esperemos que resulte bien, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estudiamos Martes, estudiamos algunas lunas de Júpiter. Ya está listo este episodio, grabamos más de una hora, todo bien interesante. ¿Qué les pareció? Muchas gracias Ricardo. Muchas gracias. Esperamos esto los acerque un poquito más a la geología planetaria. Y a la geología nuestra también. Sí, sí, sí. Yo tengo que decir que esto no va a estar tan pronto porque he grabado varios. ¿Ya va muy bien? Dar gravedad de prosperidad. Ah, sí, sí. El Observatorio-Restaurant. Buen nombre, ¿no? Y me acabo de juntar con Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Sí, no tienes que decir hola soy Germán porque hace otro canal. Soy Germán, pero no el Germán es Germán. Hoy otro Germán en particular. Cámara ya. Aquí vamos a tener una reunión. Vamos a conversar de cosas de astronomía interesantes. Bueno, soy Juan Carlos. Trabajo con el Observatorio de la Universidad Sergio Herboleda en el Planetario Astronómico. Estamos tratando de hacer música y astronomía. Jorge Mario Carán, director de investigación de la Escuela de Comunicación Sergio Herboleda donde buscamos trabajar de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria. Y vamos a continuar aquí. Yo soy Germán Chaparro. Yo soy profesor e investigador de la Universidad EXI. Yo soy astrofísico, soy doctor en astrofísica. Pues también me interesa mucho el encuentro entre la ciencia y la sociedad. ¿Cómo se llama tu investigación? Desarrollo de herramientas de radioastronomía para la zona andina. Y nosotros íbamos a grabar, ahí estás, un episodio para el podcast. Pero nos quedamos conversando demasiado rato. Y yo tengo otra reunión ahora a las 4. No lo grabé. Pero vamos a grabarlo en otro momento. Saliendo de la reunión anterior, ahora me junté con Natalia Ripe. Cuéntame qué es lo que haces tú aquí en el Planetario. Bueno, yo soy la coordinadora del Planetario de Bogotá. Y pues me encargo de coordinar todos los proyectos, planes y actividades que hacemos en el Planetario. Y ahora vamos a hacer un recorrido, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Quieren conocer el Planetario de Bogotá? Oficinas. Sí. Astroteca, miren qué interesante esto. Adelante, por favor. No hay problema. Talleres para niños, qué hermoso. Y aquí tienen mucha... Así es la Tierra por dentro. Conocen nuestro planeta y es liviana. Oh, ese me gustó. Es un cohete para que los niños... Miren todos los materiales. No se requieren. No se requieren. Miren eso, Astro Bebés. Todo muy bien ordenado, ¿no? Pues, sí. Hemos mejorado. Cuéntame que lo que es Astro Bebés. Astro Bebés. Sí, Astro Bebés es un proyecto que creamos en el Planetario de Bogotá. Trabajamos con niños de 0 a 5 años. Lo que hacemos son actividades que permiten, no solo que los niños trabajen aquí con sus padres, sino que lo puedan replicar en casa. Y lo que hemos descubierto con el proyecto es que los más interesados terminan siendo los papás. Qué buena. Bueno, ahora vamos para el Museo del Espacio. Eso es bonito. Miren el telescopio Galileo. Así era. Con eso son tantos descubrimientos. Esto está demasiado interesante. Vamos a ver una constelación y después vamos a viajar. Osa Mayor. Miren cómo están las estrellas de la Osa Mayor. Ya aquí tienen otras constelaciones. Miren, ahí atrás está la figura. Y así están ordenadas las estrellas en el espacio 3D. Ya, ella está allá y acá yo la puedo escuchar. Se enfrió. A la cámara. Ah, oh my God, a la cámara. ¿Por qué te siguen las líneas? Lo que tenemos en común es la masa. Y por eso no hay ninguna línea al lado mío. Porque... Soy demasiado liviano. Si tú estuvieras solito en el espacio, diferentes partículas comenzarían a orbitar alrededor de ti. Porque tú eres atractivo porque tienes masa. Uno es atractivo. Por la masa. No es gordo. Atractivo. Atractivo. El peso cambia en distintos lugares. La masa no. La masa es constante. Un agujero negro. El gol es acá. Gol. Lo dicen los vórtices de Júpiter. Buen ejercicio. Y como Júpiter gira tan, tan, tan rápido, todo en su interior está girando rápido. E incluso en este momento todo el fluido está girando a diferentes velocidades. Así. Y se empezarán a formar unas franjas. Unas canales. Hay algo interesante que son los vórtices que están acá. Casi, casi. Vórtices. En todo lado. Esa es la atmósfera de Júpiter. ¿Quieren ver una roca de la luna que hay aquí? Directo. Eso de ahí... Dino de la luna. ¿Ven qué oscuro, no? Ajá. 14 metros de pantalla. ¿Le puedo mostrar a la gente cómo se hace? Un proyector. Dos proyectores. Tres proyectores. Impresionante. Ahora te voy a invitar a conocer el planetario más grande de América. De Latinoamérica. ¿Sí? ¿El planetario más grande de Latinoamérica? Ahora sí. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren conocerlo? Es gigante. De verdad muy grande, miren. Muy grande. Muy grande. La gente va, después de que sale de la función, se junta con nada más ni nada menos que con Galileo. Y este cuadro cobra vida. Los domingos y los lunes festivos tenemos a Einstein en funciones de 2 y 4 de la tarde. ¿Y Einstein habla en alemán o en español? En español. Hola. Hola. No hayas. ¿Quieres ver las conversaciones? Vamos a probar. Vamos a probar. Bien. 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 Vamos a ver la terraza ahora. Está impresionante Este atardecer aquí Ahí está el domo Espero que te haya gustado Listo con la visita al planetario No grabamos podcast porque Hicimos todo el recorrido para este canal Pero igual sea interesante Y me quedé a la última reunión Oye, y continúa mi día con Cosas que me encuentro con Jaime Forero En la Universidad de los Andes estamos aquí Y vamos a grabar podcast hoy día Me he juntado ya con mucha gente La última persona y después a editar y descansar Porque mañana vuelo a Madrid Después del workshop que tú hiciste en CAP Me abriste un mundo completamente nuevo Con los podcast y con el blog Mi oficina para asustar estudiantes Oye, y yo no había sentido la altura de Bogotá Hasta ahora Hasta andar con todo este peso Además que Entonces mi oficina empieza en la puerta Luego viene una región Para clasificación de artículos Así son, miren, los que no han visto papers Y libros Uy, este es muy bueno Este también lo utilizo en algunas clases Ustedes conocen a la gente de Universal Awareness Yo ya se la he demostrado en este canal De hecho ellos están viendo estos videos Hola Y sin posters Y pizarra cuadriculada Muy cuadriculada Aquí tengo un testigo del concurso Para que se gane la esfera armilada Ah, te encargas los comentarios Les puedo decir Tenemos 38 comentarios Respondido nada Porque no quería aparecer yo Entre medio de los comentarios Así que voy a responder después Vamos a escoger aquí un ganador Adelante Está pensando Cristóbal La Torre Pero fue random Absolutamente Fue random